¿Quieres ganar 10 pases de batalla y 3 chamarras? O bueno, al menos llévate un pase de batalla. Estoy haciendo un sorteo en el canal y el link está abajo en la descripción y en el primer comentario. Lo único que debes hacer es darle a like a la página de Facebook, seguir en dos cuentas de Instagram, tanto a Yugo como a mi perfil, que es Gunner Kraken, y seguirme en Twitch, Twitter y YouTube y retuitear un tweet que puse por ahí. Mientras más cosas hagas, más puntos tienes para ganar. Recuerda que debes de seguir las cuentas y no simplemente visitarlas, ya que si llegas a quedar como ganador, pues no te daré. Este es un sorteo de 10 pases de batalla que se darán el día 3 de julio y terminará el sorteo y te avisaré por el medio que tú te diste de alta en esta plataforma. Así que, ¿qué esperas para participar por 10 pases de batalla y 3 chamarras? El link está abajo en la descripción o en el primer comentario fijado para que puedas participar. Así que nada, suerte con esos 10 pases de batalla. Y pues bueno, la nueva actualización de Fortnite ha llegado. A pesar de que no hay muchas cosas y que pues es la primera actualización de esta temporada, sin duda tendremos cosas interesantes como eventos y demás cosas que te diré en este video. Así que sin más, quédate que comenzamos. Y así es chicos, les contaré todo lo que hubo en esta nueva actualización de Fortnite Battle Royale y de la temporada número 3. No ha habido mucho como les mencioné, pero sin embargo hay nuevos lugares que vendrán pronto en el mapa de Fortnite y con esto vienen nuevos eventos, digamoslo de alguna manera. Y antes de decirte todo esto, quiero recordarte que hay un sorteo de 10 pases de batalla activo en el canal. Lo único que debes de ir es ir al link que está abajo en la descripción del video o en el primer comentario para que puedas participar. En verdad es súper fácil para que te lleves alguno de estos 10 pases de batalla. Y pues bueno chicos, la primera noticia que tenemos en el mapa de Fortnite es que el primero de julio el mapa regresará un poquito menos inundado, viéndose de esta manera. Como podemos apreciar, ya se aprecian un poco más los lugares u otras ciudades, así que estará bastante interesante ver en unos días esto. Yo ya les había dicho en videos pasados que el mapa de Fortnite Battle Royale regresará a su totalidad y esto se irá yendo por fases, siendo esta de la primera fase que tendremos en la reconstrucción del mapa sin el agua. Ahora chicos, también se ha filtrado un nuevo sonido que parece ser que va a ser de una nueva ciudad que tendremos en Fortnite. Por nombre, esta ciudad en los archivos del juego se llama Atlántida, así que te dejaré el audio para que lo escuches. Atlántida, así que te dejaré el audio para que lo escuches. Atlántida, así que te dejaré el audio para que lo escuches. Aún no sabemos nada más acerca de este nuevo lugar, sin embargo ya tenemos los sonidos y se podría decir que lo tendremos en el mapa de Fortnite Battle Royale. Yo supongo que es una ciudad, pero aún no sabemos si sea un evento o alguna otra cosa, así que esténse al pendiente al canal porque ya les traeré todas las noticias relacionadas a esto. Ahora, otro evento que va a haber va a ser de Diplo y es que el día 25 de junio, a las 20 horas aquí en México, tendremos un nuevo evento de Diplo con demás artistas, viéndose de esta manera. Y pues bueno, ya saben, no tiene nada más de nuevo, más que lo que ya hemos visto en eventos de Fortnite de este tipo, un concierto virtual y pues bueno, si quieres estar ahí, pues ya te dije las fechas y todo lo demás. Ahora, otro evento importante es que vamos a tener, por así decirlo, películas de Christopher Nolan en Fortnite. Así como lo oyes, vamos a poder ver películas en el mapa de Fortnite Battle Royale. Las películas que podremos ver será El origen de Christopher Nolan, también la de Batman Inicia y esta otra que El gran truco. Ahora, no se emocionen ya que no va a ser para todos los países, ya que los países que no van a tener ninguna película de estas son los siguientes, siendo Australia, Austria, España, Irlanda, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Rusia, Suecia y Suiza. Así que estos países no van a tener las películas porque bueno, obviamente son difíciles de conseguir todos los derechos para todos los países. Y ahora, en el lugar donde se va a ubicar o donde podrías ver las películas es justamente aquí en el mapa para que vayas y lo cheques. Ahora está muy interesante que Fortnite meta esto que podremos ver películas en el videojuego. Ya hemos visto conciertos y ahora estaremos viendo películas. Oye, aquí en México, les voy a ver... Sí. ¿Vamos a ver la de Batman? Y pues bueno, esas son las películas que tenemos en el mapa de Fortnite. Ya sé que es bastante importante e interesante ya que pues si quieres llevar a tu morrita a ver una película y quieres que esto te salga gratis, pues bueno, prepara tus palomitas porque pronto se vendrán estas películas. Ahora chicos, este es un video de la nueva granada Molotov que tendremos en el mapa de Fortnite. Como pueden ver, esta te quema obviamente y de esta manera pues no se podrías abarcar más territorio para que un enemigo lo pueda sacar de su posición y demás cosas. Está bastante interesante. Y dime tú, ¿qué opinas de esta nueva granada Molotov? ¿Crees que sirve en el mapa de Fortnite o crees que después la van a quitar? Ahora chicos, de esta manera se va a ver el mapa de Fortnite un poco desinundado. Nada más un video como curiosidad. Así que está bastante interesante poder ver el mapa de Fortnite regresando a la normalidad. Y ahora, estos son los skins que se han filtrado. En realidad han sido pocos, no han sido muchos. Que pronto tendremos en el mapa de Fortnite. Aquí puedes ver un tipo hongo. Y del otro lado también podemos apreciar esta, no sé si decirlo así, colegiala. Pero bueno, lo tendremos en el mapa de Fortnite. Así que estaría bastante cool ver que Fortnite está implementando nuevos skins y más cosas en esta temporada. Aquí por último les traigo conceptos acerca de lo que es la nueva temporada de Fortnite. Viendo aquí a la ingeniera reconstruyendo a este gato o haciendo el exoesqueleto del gato que vimos en la temporada. Muy interesante, como les repito, estos simplemente son conceptos. Pero me llamaron bastante la atención y quince mostrárselos aquí en el canal. Podría hacer un video acerca de teorías relacionadas con la ingeniera y todo esto de la nueva temporada. Así que si quieres ver ese video deja tu like en este mismo momento. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y demás. Ahí están abajo en la descripción. Por si quieres comentarme algo, mandarme mensaje. Y recuerda que hay un sorteo activo de 10 pases de batalla para que puedas participar. El link está abajo en la descripción. Va a durar hasta el 3 de julio. Y así que tienes todavía tiempo para participar en este sorteo de los 10 pases de batalla. Pues bueno, dicho esto, eso es todo por mi parte. Espero te haya gustado el video. Recuerda que tengo código de creador GONERKRAKEN1. Si quieres utilizarlo, mándame una captura por mis redes sociales. Para que yo lo esté ahí comentando y posteando en historias y demás. Así que sin nada, mi nombre es GONER y nos vemos hasta la próxima. Like favoritos, comento, escranse. Nos vemos chicos y bye. Bye. Chau.